La autoridad de México Grandes cambios han ocurrido en el mundo entero En el mundo entero Y estos son algunos de los más sobresalientes para la humanidad 1810 Se marca la historia con el grito de independencia de México 1886 Se crea el refresco más vendido en todo el planeta Tierra La Coca-Cola 1910 Inicia la revolución mexicana 1943 Se crea la primera computadora 1985 México se simbra Con un devastador terremoto 2005 Se crea la página más visitada en el mundo entero Youtube 2001 El mundo ve caer a las torres gemelas 2001 Y en esta década Y en esta década Nace el suceso que vendrá a cambiar la historia de la música En México La carta abierta La carta abierta La carta abierta Toma más Toma más Toma más que por supuesto De ayer no la pudimos abrir Pero ahorita Para los combos de San Francisco Para los sicilón La mesera La mesera Abreta Vamos a trabajar también por supuesto Mientras tanto le enviamos Se llama y dice La carta abierta Suéltala Toma más La carta abierta y 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